Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y con respeto. Campañas en redes sociales, como mi primer acoso, o yo también, discursos y vestidos negros de estrellas de Hollywood, son sólo un ejemplo de una situación que se consideraba normal y a la cual las mujeres de todo el mundo hemos decidido poner un alto. Me refiero, por supuesto, al acoso y al hostigamiento sexual, circunstancias que derivan de una cultura machista que cosifica a la mujer, haciéndola objeto de actitudes y comentarios de índole sexual, que en la gran mayoría de los casos no son consensuados por las mujeres a quienes van dirigidos. De tal manera que se presenta una violación fragante a su seguridad personal y estabilidad emocional. Las mujeres del mundo estamos diciendo ya basta. La reforma que hoy estaremos votando pretende contribuir a terminar con el acoso y el hostigamiento sexual, definiendo ambas conductas en el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es cierto que dicha norma ya contemplaba estas conductas. Sin embargo, la redacción propuesta es más precisa, ya que hace más clara la diferencia entre el hostigamiento y el acoso sexual. Si bien ambas conductas son consideradas como tipos de violencia sexual, el hostigamiento sexual se encuentra presente en una relación de superioridad jerárquica de cualquier índole entre la víctima y el victimario, mientras que el acoso sexual no existe tal subordinación en él. Pero hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión o riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. El hostigamiento sexual puede presentarse en todos los ámbitos de la vida laboral, escolar, social, doméstico o cualquier otro, donde se dé una relación de subordinación, mientras que el acoso sexual se dé en cualquier espacio o ámbito de relación público o privado sin distinción. Estas condiciones hacen necesario incorporar en el texto de la ley las últimas posturas teóricas y jurídicas sobre estas formas de violencia y de este modo ampliar la protección jurídica de las mujeres que son víctimas de dichas acciones. Para Nueva Alianza, la defensa de los derechos de las mujeres ha sido un factor determinante de nuestra labor legislativa. Prueba de ello son las propuestas que presentamos para que el acoso sexual sea incluido en el Código Penal Federal, así como la iniciativa para erradicar los actos de hostigamiento, acoso y violencia contra las mujeres deportistas de alto rendimiento. Hoy nos sumamos a la reforma al artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la firme convicción de que es posible crear entornos en los que las mujeres y las niñas en nuestro país se sientan seguras. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.